Buenos días Morgan, hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Eh, Morgan, despierta, estás perdiendo el día. Envíe el helicóptero a recogerte, son solo unas cuantas pruebas. No olvides ponerte el traje, te veré pronto. Escucha, es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena Morgan, como en los viejos tiempos. Gracias por ver el video. 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 Transtar. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No te preocupes. Confía en mi. Sé que lo vas a hacer genial. ¿Todo bien? Estupendo. Empecemos. Para la primera prueba quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas. Sigue tu instinto. ¿Vale? Genial. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Todo está en orden. Pasemos a la sala B entonces. Bien, Morgan, escúchame. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala. Sin prisa. Relájate. Piénsalo bien. No, estoy bromeando. Solo dispones de nueve segundos. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Solo tienes que pulsar el botón rojo. ¿Algún registro sináptico? ¿Ninguno? ¿No? Está bien. Lo siento, no nos detengamos, Morgan. Ve a la sala C. Lo haces genial. De acuerdo. Vamos allá. En esta prueba, pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas, de la forma más natural e intuitiva posible. Sin pensarlo. Simplemente hazlo. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Lo siento. ¿Puede alguien explicarme qué está sucediendo? Simmons. Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Alta voz aún conectado. Lo siento. Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo genial. Una última sala. Pasemos a la sala D. ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería. Gracias. Vale, Morgan. Siéntate en la mesa, por favor. Buen trabajo. Mira la pantalla que tienes delante. Voy a mostrarte una serie de preguntas. Elige la respuesta que tenga más sentido para ti. Pulsa iniciar para empezar. Bien. Le has pillado el truco. No pares. No pares. suspense. Hi specialist. No pares. Los efectos. No pares. No pares. Es complicado. Ah. No es problema tuyo, ¿no? Ya casi está. Vaya, es impresionante. Bien hecho, bien hecho. Ya casi está. Para esta parte voy a mostrarte una imagen. Ahora quiero que la observes bien. En un momento te preguntaré que... ¿Mi café está vacío? ¿Creéis que sí? ¡Seguridad! 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 Alex. Simmons, ¿qué ocurre? Hay un problema. ¿Qué pasa con Morgan? Está viva. La han sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Morgan. Es hora de que hablemos. Mi nombre código es January. No estás soñando. Lo que sucedió ayer fue real. Si quieres saber qué está sucediendo, primero tienes que salir de tu edificio de apartamentos. No estás a salvo. No estás a salvo. Bien. Estás en simulaciones. Ahora dirígete a la salida. Me mantendré en contacto. Hmmm. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Quítamelo! 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 ¡Quì! ¡Quítamelo! ¡Quítau! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Quítaanelo! ¡Quítp...! ¡Gracias! 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 Eso era un fantasma. Antrofantasmus tifón. No te pares. ¡Gracias! Morgan, ahí, en el hall. Coge el neuromod que verás en la vitrina de exhibición. Normalmente suele ser falso, pero lo cambié por uno real para ti. Los neuromods son esenciales. No sobrevivirás sin usarlos para instalar nuevas capacidades. Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste. Echa un vistazo. ¡Gracias! 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 La improvisación siempre ha sido tu punto fuerte. Si no lo fuera ya habrías muerto. Bien, vayamos al vestíbulo principal. ¡Gracias! 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 Lo has logrado. Lista para ver el mundo? ¿El mundo real por primera vez? ¿Robert? ¡Alice! Gracias a Dios, no queda nadie con... ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias, no puedo... ¡Cielos! ¡Sigues en el laboratorio! ¡No puedo salir! ¡Ay! ¿Dónde cojones esta seguridad? No sé qué está pasando. Robert, tienes que salir de ahí. Ve los ascensores. He oído que estamos evacuando. ¿Robert? ¡Shh! ¡Espera! ¡Se acerca alguien! Ten cuidado. Debes llegar hasta tu despacho. He actualizado tu mapa. Hay un vídeo que tienes que ver. Sé que tendrás muchas preguntas. ¡Suscríbete al canal! Atención, el mando de la estación ha emitido una alerta Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenos días, Salos. Nuestro terapeuta residente, el Dr. Colt, ¿no? Encima, concertar y no quita emergencias a cualquiera que padezca síntomas de trastorno del sueño, estrés crónico o ansiedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!